Bienvenidos a un nuevo video y oficialmente al primer video del 2022. Mortal Kombat ha sido una saga que ha brillado por muchísimos motivos, por sus personajes, por la violencia, por la jugabilidad y por todas y cada una de las veces que innovó poco o mucho tanto para el género como para la industria. Sin embargo, uno de los apartados en los que más gente concuerda es que sus villanos suelen flojear un poco, o al menos los jefes finales, si bien no siempre es en cuanto a dificultad para derrotarlos y es en cuanto a historia se refiere. Siendo probablemente Shao Kahn el jefe más reconocido y que todos queremos tanto por su dificultad como estética como historia, aunque Shao Kahn pareciera que es el único para muchos fans de la saga en que lo consideran un gran villano. No obstante, tenemos a otros muchos como es el caso de la biografía de hoy, una de las últimas y la primera del 2022. Es por eso, combatientes, que la biografía de esta semana le pertenece al mismísimo Shinnok. En el principio no había nada, solo oscuridad. Hasta que surgió el conocido como Ser Único, el único en todo el universo. Este a su vez crearía a los dioses antiguos, pero no como servidores o aliados, sino como una especie de esclavos. El ser único consumía su energía para fortalecerse una y otra y otra y otra vez, hasta que los dioses se cansaron de este trato. Se revelaron. Shinnok, junto a los otros dioses antiguos, lograron derrotar al Ser Único. Sin embargo, sabían que su poder era tan gigantesco que no podían destruirlo y ya. Como ya bien sabrán, la energía no se crea o se destruye, solo se transforma. Así, el Ser Único fue dividido en seis Kamidogus que a la vez crearían seis reinos distintos. Y cada uno de estos reinos sería protegido por sus respectivos dioses terrenales. Así pasaría mucho tiempo, hasta que Shinnok no le agradara del todo esto. Shinnok quería conquistar el reino de la Tierra. Sin embargo, esta misión no sería nada sencilla. Así que, para que los otros dioses no se dieran cuenta y poder traspasar hasta ese reino, él, virtiendo una gran cantidad de su mismo poder, creó su amuleto. El que más adelante sería conocido como el Amuleto de Shinnok. Con este, podría debilitar la realidad y esto le permitiría traspasar entre reinos y obtener mucho más poder del que se podría llegar a imaginar. Así, este llega al reino de la Tierra con deseos de conquistarla, lo que desata una gigantesca guerra. En aquellos tiempos, durante los primeros años del nuevo universo y del recién creado reino de la Tierra, este era habitado por los Aurians. Y la flora y fauna, como tal vez les suene familiar, estaba compuesta por dinosaurios y demás plantas primitivas. Raiden, por supuesto, que se interpuso ante tal amenaza. Sin embargo, Raiden no era rival para Shinnok, así que pidió asistencia de los dioses antiguos. Así, tras una larga e intensa batalla, Raiden se vio entre la espada y la pared, sacrificar a los nativos que allá habitaban o ceder el reino de la Tierra al dios antiguo. Raiden, sin otra opción, decidió sacrificarlos y derrotó así a Shinnok. Los dioses antiguos lo encerraron en lo más profundo del Netherrealm sin oportunidad alguna a escapar. Y los Aurians, prácticamente extintos, tuvieron que emigrar a un reino menor. Así, el amuleto de Shinnok quedó en posesión de Raiden. Con ayuda de los otros dioses terrenales, construyeron literalmente encima de él el Templo de los Dioses Terrenales, o Elementales, como también se les conoce. Aquí, este templo, por su sola construcción, evitaría que cualquier persona robara el amuleto y los dioses además lo protegerían cueste lo que cueste. Mientras que ellos protegen el amuleto, Raiden se encargaría de proteger el resto del reino de la Tierra. Los años pasan, y pareciera que la amenaza de Shinnok fue completamente disipada. Sin embargo, en las profundidades del Netherrealm, este conocería a Quan Chi, quien, tras hacer un trato con él, lo liberaría a cambio de concederle un gran poder. Shinnok ahora es libre, aunque sigue encerrado en el Netherrealm sin oportunidad de escapar. Y Quan Chi le sirve como su voluntad, y actúa en las sombras para él y con sus propósitos. Con el tiempo, dentro del Netherrealm, se crearía el Clan de la Hermandad de las Sombras, que sirve al culto de Shinnok y a sus intereses, al cual pertenecen muchos personajes del universo de Mortal Kombat, como Quan Chi, Noob Saibot, Sarina, entre algunos otros. Por todos estos, sigilosamente y desde las sombras, actuarían al poder de Shinnok, poniendo todas las cartas sobre la mesa para su gran regreso. Pero necesitaban el amuleto del mismo Shinnok, el cual, como ya sabemos, está fuertemente custodiado. Así, Quan Chi contrata a los Lin Kuei, engañándolos para que consiguieran el amuleto de Shinnok. Bi Han, o Sub-Zero, es el elegido para esta misión. Este guerrero se enfrenta ferozmente contra guardias, entidades y deidades con tal de conseguir el amuleto. Y justo cuando logra traspasar todas sus barreras, Quan Chi llega en el último momento, robando así el amuleto de Shinnok y llevándolo ante el mismo dios antiguo. Raiden responsabiliza absolutamente a Bi Han de este acto, y lo manda al Netherrealm para que recupere el amuleto. Bi Han, después de enfrentar a demonios, criaturas, al mismísimo Quan Chi y al mismísimo Shinnok, escabulléndose en el último momento, logra obtener de nueva cuenta el amuleto de Shinnok y huir del Netherrealm. Sin embargo, esto solo era una trampa. Bi Han nunca obtuvo el amuleto de Shinnok, sino una réplica creada por el mismo Quan Chi, y nadie pudo darse cuenta de este hecho. Así, transcurre el primer torneo. El segundo, la invasión de Shao Kahn y la historia que ya todos conocemos. Cuando Sindel y Kitana vuelven nuevamente Edenia y la Tierra está lidiando con sus propios problemas, pareciera que es el momento preciso para el regreso de Shinnok. Quan Chi ataca al mundo exterior y a la Tierra al mismo tiempo, y cuando todos están debilitados, Shinnok hace su gran regreso, enfrentando al reino de la Tierra y al debilitado mundo exterior. Nuestros guerreros precariamente tienen que enfrentarse contra él, y comienzan una nueva guerra contra el reino de la Tierra. Sin embargo, pese que el mundo exterior estaba debilitado, Sindel había sido capturada y la Tierra también estaba debilitada, todos los guerreros del reino de la Tierra pudieron anteponerse ante la amenaza, y Shinnok fue nuevamente derrotado. Sin embargo, al ser tan poderoso no pudo ser destruido como por ejemplo otros guerreros, sino que de nueva cuenta es enviado al Netherrealm. Esto provocó que Shinnok fuera muy debilitado y que muchos de sus aliados le dieran la espalda. Y así, encerrado, desconoceríamos bastante de este personaje durante unos buenos años, o al menos hasta el Armagedón. Aquí, éste interactúa con Raiden. Tras ver el cambio que tiene ahora este personaje, y que ya no es lo que llegó a conocer, hacen un trato. Shinnok también se aprovechó del desconocimiento de Tyven acerca de lo que había pasado durante muchísimos años, y lo engaña de distintas maneras y haciendo que luche a su favor. Aunque como dije, Shinnok había estado luchando al lado de Daegon, y por lo tanto siendo enemigo directamente de Tyven. Finalmente, con todas estas alianzas y poder acumulado, Shinnok vuelve a salir al Reino de la Tierra o al general al resto de reinos. Y éste, junto con sus aliados y demás enemigos, se enfrentan en la gigantesca Batalla del Armagedón, donde presuntamente, al igual que muchos otros guerreros, éste también murió. Pero ya para la nueva línea del tiempo, con el reiniso que tuvo Mortal Kombat con Mortal Kombat 9 de 2011, se presume que Shinnok tuvo exactamente la misma historia hasta el segundo torneo o la invasión de Shao Kahn, donde Quan Chi participa mucho más activamente para planear la caída de Shao Kahn, y que los acontecimientos se dieran tal como se dieron, debilitando al Reino de la Tierra, eliminando a Shao Kahn y debilitando al mundo exterior. Así, con todas las circunstancias dadas, Quan Chi logra liberar una vez más a Shinnok. Esto lo vemos dos años después de los acontecimientos de Mortal Kombat 9, donde una guerra contra el infierno es gigantesca y se desata a nivel mundial. Sin embargo, durante esta guerra, Shinnok estuvo a punto de conquistar al Reino de la Tierra, sin embargo, y pese que Raiden y Fujin estaban aparentemente derrotados, Johnny Cage hace acto de presencia. Sin embargo, si al principio parecía ser un ligero rival, prontamente Shinnok lo lanza volando por los aires y ataca a Sony a Blade. Cuando Sony está debilitada, Johnny hace uso de un poder que ni siquiera él conocía, bañándose de una especie de Halo verde que lo protege de los ataques de Shinnok y se enfrenta contra este. Este, más que nada, gana tiempo, ya que no es capaz de derrotar por sí solo a Shinnok. Una vez que gana el tiempo suficiente, pone a disposición de Raiden el amuleto de Shinnok, el cual lo encierra. Y ahora Shinnok ya no está encerrado en el infierno, sino en su mismo amuleto, alejado de cualquier aliado que pudiera tener. Las fuerzas del infierno son repelidas, y la Tierra está a salvo una vez más. Pasan los años, y los acontecimientos han cambiado drásticamente. Kotal Kahn es emperador del mundo exterior. Raiden protege el reino de la Tierra y se ha aliado con numerosos clanes y facciones. Pero ahora Shinnok cuenta con aliados sumamente poderosos con los cuales no contó en la pasada línea temporal, tales como Liu Kang, Kung Lao, Nightwolf, Sindel, entre muchos otros. Quan Chi actúa como su voluntad, y en un tiempo que desconocemos se alía con Défora, así que este tiene infiltrados en prácticamente todos lados, y ha manipulado tantos sucesos para que las cosas pasen como tengan que pasar que tal vez ni siquiera nos demos cuenta. Así, el infierno sigue debilitando a la Tierra de alguna u otra manera, y el mundo exterior se encuentra en medio de una gigantesca guerra civil que obliga a muchos de sus pobladores a un gran éxodo en el reino de la Tierra para solicitar refugio. Melina, con ayuda de Kano, ha obtenido el amuleto de Shinnok, así que este ya no está custodiado por el reino de la Tierra y está atacando gravemente a las fuerzas de Kotal Kahn. Sonya tiene que investigar esto por lo que manda a su gran equipo. Con esta breve alianza entre el reino de la Tierra y Kotal Kahn, logran derrotar finalmente a Melina y obteniendo el amuleto de Shinnok. Sin embargo, hay una traidora entre las filas de Kotal Kahn, Défora, quien obtiene el amuleto de Shinnok y lo lleva hasta el reino de la Tierra. Para este punto, Quan Chi había logrado ser capturado, o más bien había permitido ser capturado para ser llevado hasta las fuerzas especiales. Y Scorpion actúa solo como Scorpion lo sabe hacer, arruinando el plan del resto de los guerreros y, finalmente, asesinando a Quan Chi. Sin embargo, la espada de Scorpion no sería tan rápida ya que este logra realizar un hechizo el cual libera de nueva cuenta a Shinnok y no fue liberado en cualquier parte, sino que dentro del mismo reino de la Tierra, atravesando todo tipo de defensas y encontrando a las FE sumamente debilitadas. Shinnok tiene a sus aliados, los cuales también llegan a la escena y, secuestrando a Johnny Cage, se disponen al Templo de los Cielos para corromper el Jinsei de la Tierra. Manda a golpear a Raiden con sus antiguos aliados, mientras él hace el resto de su trabajo. Johnny Cage es capturado por Défora y un debilitado Raiden ni siquiera puede hacer frente ante esta amenaza. Finalmente, este está logrando corromper el reino de la Tierra y el Jinsei cambia su característico tono de azul a rojo a la par que este se fusiona con su amuleto y se vuelve una bestia gigantesca y sumamente poderosa. La única esperanza del reino de la Tierra son los conocidos como Combat Kids, conformados por Kung Jin, Cassie Cage, Takeda y Jackie Briggs. A la escena llegan Kung Jin y Cassie Cage, que ante ver tal situación trata de hacerle frente a Shinnok. Sin embargo, ni siquiera sus mejores técnicas y movimientos le hacen algo a este guerrero. Y ante ver tal situación, el peligro de su padre y demás, Cassie logra revelarnos que también posee este misterioso Halo verde, el cual la protege y potencia sus habilidades. Cassie Cage se enfrenta en un mano a mano contra el Corrupted Shinnok como es conocido. Y si bien el enfrentamiento es sumamente complicado, Cassie Cage con su entrenamiento, armamento y poderes, logra hacerle frente a este dios antiguo caído, despojándolo de esta forma tan demoníaca y poderosa, y a su vez evitando que el Jinsei siga siendo corrompido. Así, vierten a Raiden dentro del Jinsei del Reino de la Tierra para terminar de purificarlo. Una vez que Raiden sana sus heridas, empieza a tener ciertos cambios. Ya no solamente quiere defender al Reino de la Tierra, así que agarrando un debilitado Shinnok lo captura y encadena en el Templo de los Cielos. Aquí tiene una breve conversación, trata de entender sus motivaciones y de darle una amenaza, que esto no volverá a pasar. Raiden no se lo piensa dos veces y decapita a Shinnok, alterando así el flujo del tiempo y cómo se tenían que desarrollar los acontecimientos. Una vez decapitado, Shinnok lleva su cabeza hasta el infierno para hablar directamente con Liu Kang y Kitana, quienes ahora son líderes de la Hermandad de las Sombras y del culto hacia Shinnok. Este también les advierte lo mismo, ya no va a esperar a defenderse y cualquier mínimo ataque será repelido y los responsables asesinados. Para dejar muestra de su poder, deja en el suelo la cabeza de Shinnok y se retira. Los ahora líderes de la Hermandad de la Sombra hacen un templo dedicado a esta cabeza y a Shinnok para conservarla de cierta manera, ya que este sencillamente no puede morir. Y es todo lo que sabemos de este personaje hasta el momento. Quiero mandar un saludo y un gigantesco agradecimiento a mis queridos miembros del canal y también quiero decirles que espero contar con su apoyo a lo largo de este año 2022, pero también agradecerle concretamente a Giancarlo Cristiano, Joel López, Antirreales, JD, Mimikyu, Lucía Villalba, Soy Cache, Cam Art, Diego Almidón y A The Darks. En serio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por brindarme este apoyo que ayuda muchísimo a más de lo que pueden llegar a imaginar y ayuda a que este contenido llegue en cada ocasión. También te recuerdo que si no quieres o sencillamente no puedes ser miembro del canal, viendo mis videos, comentando, compartiendo, suscribiéndote y dando like también me ayudas más de lo que te puedes llegar a imaginar. Pero mis queridos miembros, un saludo y un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Muchos consideran a Shinnok el peor jefe final, si bien no enteramente en toda su trayectoria de Mortal Kombat, sí el peor jefe final incluido ya en ese viejo Mortal Kombat 4, ya que este personaje no contaba con un set de movimientos como tal, sino que sus poderes consistían en imitar los poderes de los demás luchadores. Sin embargo, las limitaciones gráficas evitaban que este tuviera una transformación física, considerándolo así una copia barata de Shang Tsung, además de no tener inmunidad a ciertos ataques y en términos generales ser muy fácil de derrotar. Shinnok está basado en un demonio de occidente llamado Yang Wang y su aspecto en la película de 1997 muestra una cierta inspiración. Fue el primer jefe final en ser seleccionable en el roster tradicional de personajes sin necesidad de un código o algo por el estilo. En Mortal Kombat 11 se revela que este es hijo de Kronika y que también tiene una hermana diosa antigua que es Cetrion. Pero bueno, con esto terminamos este primer video del 2022, un año que les aseguro estará lleno de sorpresas con nuevas secciones y nuevo contenido en el canal. Espero contar con su apoyo a lo largo de este año. Espero que te haya gustado este video, no olvides comentar qué te pareció, qué te parece el personaje de Shinnok como personaje por sí solo y como jefe final. Tampoco olvides comentarme qué otros videos, tops, biografías, curiosidades o demás te gustaría ver en el canal, así como no olvides seguirme en mis streams de Twitch, los cuales lo realizo bajo el nombre de Wari-DS, streams que hago los miércoles, viernes y sábados por las noches. Y tampoco olvides seguirme en mis otras redes sociales como los son Facebook, Twitter e Instagram, especialmente en esta última que es donde estoy más activo y sin más que decir, se despide su amigo.